Música Bienvenidos a Karma Clip Folklore, el lugar que reúne la música de nuestros artistas de la Patagonia. Y hoy vamos a arrancar con una canción que nos une, que nos une a los neuquinos, porque es nuestro himno, nuestro himno provincial Neuquén-Trabunmapu. Con esta versión que salió hace muy poquito, donde están nuestros cantores, está Marité Verbel, Traful, Verbel, Mati Rivas, Silvia Canale, Aucaligüen, Guille Quirós. Esta unión de músicos para este tema que es fantástico, miralo. Y después vamos a continuar con Mario Suárez, con esta canción, La Chicharra. Música Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la luz. Con una fe de siempre, nutriendo primaveras, y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve divino manantial. Y en la pehueña madre nació su flor extraña, que al soñar lejanía acecho la viena. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz. El árbol esperanza, maná, cordillero, que madura en Guillermo, el fruto más feliz. Tizuta y el mapuche, hoy es canto al país. Néuquén, país, país, país. Néuquén, 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 país, país, país. Néuquén, país, 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 país Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Y en la siesta, cuando yo era un niño Molestaba tu canto de amor Ay chicharra, que cantas de vuelta Yo te pido que me des perdón Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Canta chicharra, yo te quiero oír Canta chicharra, que me haces feliz Canta chicharra Canta chicharra, que me haces feliz 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 De lunes a viernes, el lugar para los artistas lo encontrás acá, en La Buena Nueva. Porque el arte siempre es una buena noticia De lunes a viernes, por RadioNecueñaDigital.com.ar Miranos también a través de nuestro canal de Youtube, Esa Cosa TV Toda la información podés seguirla en AgendaEconomica.com.ar El valor de estar informado De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde 5 para el peso, para que nunca te falten Por RadioNecueñaDigital.com.ar Donde todo empieza 5 para el peso, que nunca te falten 5 para el peso, 5 para el peso 5 para el peso, solo me falta Segundo bloque y aquí estamos Acordate, mandarnos tu material Están nuestras redes aquí Para que nos mandes Todo lo que te parezca Nos escribís Acá estamos Y vamos a continuar con este amigo Porque es un amigo de la casa Es un amigo mío Él se llama Alejandro Toro Y la verdad que es un excelente músico Un acordeonista fantástico Pero quiero que escuchen este tema Que se llama Valle Medio Escuchalo Y después nos vamos Porque nos vamos a ir a Bariloche Donde hay una cantora que Para mí, personalmente Me encanta escucharla Tiene una voz mágica Y aparte porque utiliza mucho El Mapuzungun La lengua Mapuche Ella se llama Anaí Mariluán Y Mujeres Pájaras Aquí va De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde 5 para el peso Para que nunca te falten Por RadioNQN Digital Punto Com.ar Donde todo empieza 5 para el peso 5 para el peso Que nunca te falten 5 para el peso 5 para el peso 5 para el peso Solo me falta 5 para el peso 5 para el peso Vos sabés Lo que es una radio digital Una radio que vos Podés escuchar Donde quieras Y cuando quieras RadioNQNDigital.com.ar Seguinos en redes sociales Estamos en todas En todas RadioNQN Digital Donde todo empieza Descargá nuestra app Y seguinos con la mejor programación En RadioNQN Digital Punto Com.ar Toda la información Podés seguirla en AgendaEconomica Punto Com.ar El valor De estar informado A las 17 horas Tenés una cita Con nosotros Y toda la agenda Cultural De nuestra región Patagónica En La Buena Nueva Por RadioNQNDigital.com.ar La Buena Nueva Porque el arte Siempre Es una buena noticia Escuchanos De lunes a viernes A las 17 horas Por RadioNQNDigital.com.ar También miranos Por nuestro canal de Youtube Esa Cosa TV Y llegamos al tercer bloque Y nos vamos a ir A Generar Roca Porque hay un cantor Que es músico Es Es intérprete Compositor Productor Él se llama Rodrigo Flores Y con este tema Guitarra querida Nos vamos a despedir Y nos vemos La próxima semana Y nos vemos